es el problema que usted le ríe si tú te le iba a decir no está celosa no es que está metiendo las tuyas no tengo el número de este pasante está en vicio pero está la puntita la toma a ti te van a dar una rata a ver que ni el médico a quien le pertenece ese hombre para mí se la manda que me manda para la mamá que la puerta va a ser chiquita vieja la puerta va a ser chiquita por eso es que la cabina está metido vídeo ay dios la américa ahora y ahora crisó tomo de este punto no diles no era crisó tomo yo te mando a bañar se sabe que yo le gano la batalla hijo tuyo ni yo lo quiero como tu dijiste que lo va a mandar bañar? ni yo lo quiero ay ay que budín no, budín es ahí, lo pez cara poca homba no asienta recarado salte para atrás salte para atrás no, yo me comiendo la tabla para que tu abres todas las caballadas todo lo que se te venga por esa boca ay tu sabes que yo te gano la batalla yo te mando a que te voy es mejor que tu me bajes la guardia yo no soy de esa casa mujer que te apoyan todo yo manda a que te voy a mandar a que te voy a mí si me importa que te apoyan todo a mí si me importa que tu te decías que no te digas yo no en varios que te va a salir a la tierra y yo soy la famosa no haya para él porque no me conviene vaya tú para la protesta tu instituto y 23 que no temes a vieja más buena que quien hay no hay no 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 me cambian el cafecito de la mañana hay que campesino porque es un campesino que daba mucha mentira que no dice la verdad eso es campesino ay ay chaspeado y es el que está chaspeando el que está chaspeando para allá para Nueva York tu no sabes que estabas para la americana para una ciudad para donde estabas ahí? para otro lado hay que los chaspeadores ahí con los americanos lo están chaspeando están en un chaspeaje tu no ves que no tiene pato no tiene culpa en los japones es verdad eso es carajo no es carajo eso no tiene culo no tiene culo esqueleto no que no te mesa es que no te mesa es que tu sabes que tu las piezas conmigo porque no te da un puente yo te la mataste a la tos y una leona soy yo una leona te voy a un fuetazo con lo tanto me voy a decir que tengo no me interesa me interesa me interesa me interesa no tiene no tiene valor no tiene valor de hablar yo pensaba una cosa de esta abusiva que te estaba pensando cualquier cosa pero no en que el cargo de nuestra sombra no se puede creer en nada no yo vi la mente bien abierta a mi no me pariguaia a ti no te pariguaia que no me cae toda la mentira que ella ya ya igual que leo leo le habla asi a susana y susana los dos son iguales cortado con la misma tijera yo soy otro no te mesa moroco te voy a dar un fuetazo no te mesa no te mesa paloma paloma eres tu billy billy no eres tu billy no eres tu juegate conmigo man fraco billy no eres tu a mi eterna la vida fraco viejo ¿cuanto hoy te dice? hoy día billy no eres tu billy no eres tu billy no 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 en una lista de una amiga de ellos dos amigos la ayuda de la ayuda de la ayuda de la igualdad que toda la mente que él tiene más falta que yo es que yo te gane la batalla tengo conmigo no puede yo te gane la buena y la mala como en velorio como en velorio qué dijo ahí qué usted es tú revísate tú es peor ya y revísate actúa, 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 que así que nunca me ganó en una batalla que no podía conmigo conmigo no podías tú no, oye que no llame a ser que me va a llamar yo le voy a tomar la llamada yo te la tumba es un irrespetuoso no, es un irrespetuoso yo te la tumba no, no, irrespetuoso un irrespetuoso yo te la tumba y la llamada tú vas a ver quién y por qué cara tú porque te gané la batalla el cafecito de la mañana el carajo el carajo tú que te lo piensas lindo y por qué cara tú ay billi 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 eres tú billi eres tú billi eres tú revísate yo te dirá los nombres oye, billi eres tú billi eres tú que eres un día un día un día viejo y pl bow sin escrúpulos pero porque le conviene yo le voy a dar la gana quien es mala, la americana la americana, esa mujer mira primero fue a mi te lo dije en los videos a mi te van a acabar en los videos te van a acabar tu por qué por eso, tu a mi yo te estoy hablando te van a acabar mira, primero a mi después a quien va a la sombra a la sombra también a la sombra o a Antonio yo no la vi por eso es que no me conviene es que no me conviene es que no me conviene a alguien le dijeron que por donde tu vives hay una muchacha que está enamorada de mi que esa mujer me la conseguiste me la conseguiste tu no, yo no he hecho una piola yo no he hecho una piola no, es mentira no va él sabe que yo vine aquí a las doce ya que él es muy fresca no, yo no lo creía no, yo vivo por ahí venga acá dos mujeres y un cabineo ¿cómo es que llamo eso? yo estoy naciendo ahí ¿cómo es que una vela ahí? no, como una vela está tú porque yo creo que todo esto para allá y sé entonces ya que oye lo que se mueve y lo que no se mueve oye dime oye tú sabes que ella es radioverma no y sabes que claro oye 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 ella le dijeron y fue y fue yacelin ah pues está bien yacelin vino después de por donde fuiste como a las dos horas vino ella y duraron yo la vida esta mañana entonces ella no va ya se puso a dejar hablar para que está todavía ahora no caballo tú vas a tú vas a estar en mi moto yo y tú me entiendes por favor mira que te vine aquí a las doce por ver toma a las doce que no quieras si no se te ganas cuando vas a ir a visitar ella vino a regar ¿cuándo tú? no no nunca una paloma palomara tú te estás ganando la batalla ¿qué? hay una sola batallita tú eres palomo tú eres mira como ella ella está dispuesta mire señores ella está preparada que yo estoy ahí como tú ay 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 a que me hace ¿cómo me hace? los cuatro es buena los cuatro está pillando conmigo oye doctor doctor que no te ha ido doctor te va a llamar ¿eh? y que chivi ¿qué chivi queremos que no le metí a ella? esa cosa ese corrupto dice que lo va a estar con un saco y lo va a estar en el canal jajaja 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 y que a usted y a la sombra y a Miki y a usted y a usted jajaja 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 y que a un saco de caray la fosforito viene encendida ¿qué chivi de la fosfora? jajaja 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 que a los días para una caja de póspero y me dan cinco pesos o dos pesos ¿qué era de ahí? dos, tres cajas tres cajas ¿por favorito? ¿sí eres de ahí? favorito 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 eres tú no vayas ya los tuyos llegan tú vas a ver cuando yo me venga aquí llegan tú me conoces cuando no vayas a llegar con otra mujer va a ser tu patrulla no, no es culpa mía porque yo me ando con ella yo me ando con ella ¿por qué no te invitan para allá? yo sé lo que estoy haciendo así bájame la guayas y yo y yo ¿qué te gusta? no ¿qué te gusta? ¿qué te gusta? jajaja jajaja a hablar yo de noche jajaja así que yo voy a hablar una cosa así y me voy a hablar ¿qué te gusta? no ¿qué te gusta? no ¿qué te gusta? no no me gusta el mío, lo mío no llegaba allí ¿popi? va a llegar popi soto 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 ¿por qué es que la gente se tira a eso? ¿por qué? ¿a qué se debe? ¿por qué? no, no sabe no sabe no sabe no sabe no sabe pero ¿a qué se debe eso? no sé oye chile tú te fijas que ella acá es una reunión ¿alante una gente? no lo hace no, no lo hace o yo lo hago no, yo si te quiero una mujer voy a ir una vez a un lugar y voy a aflojar a uno y voy a decir ay, no, tú si eres cochina no, a mí no ellos saben querer tú yo no hago eso mira cómo me dice ella lindo cuando él dijo que no te quería como son las mismas tijeras en medio de que la llorona yo no merece y orin te van a poner a ti y orina porque la tuya y para él tú que lo conoces muy bien no porque tú que hables porque me sí muchas verdad que tú tienes qué sé yo señores la doctora desesperada doctora pinea la silla la silla ella quiere que yo lo diga yo tengo mucho que no veo linda y nosotras damos un consejo no bueno no me amenace ella dice como dios como dios de pariódica como dios de pariódica como dios de parió y por dios que la parió a ella no entienden y entonces y entonces es muy lindo hay un tipo viendo de una segunda agua tiene dos aguas y eso es algo tuyo